No me vas a dar cerveza, tío. ¿Es hembra? Con un caballo, que rosa. ¡Qué bien! Este igual tiene hasta pulgas, ¿eh? Si se rasca así... Dale con el ladrín. Dale, turquiz. ¿Está ahí atrás todavía o qué? ¿Estás grabando vídeo? Sí, se ha ido. Dile adiós. Sí. Dile, ay, qué rico. Mira el gato chupándose la pata. Vale, camí, camí. Mucho vi. Tienes que grabarme un vídeo para el joven. Sí. Ladri con sus nuevos gatos. ¡Vam!